Son vigilantes en las zonas afectadas en los dos últimos días por incendios forestales y realizan las investigaciones para determinar el origen de los siniestros. Rarman García nos tiene los detalles desde Constanza. Buenas tardes, Rarman. Sí, gracias. Buenas tardes. Los dos últimos incendios registrados en la loma El Gajo del Maíz han quemado una proporción estimada de unas 50 tareas de terrenos, en las que algunos árboles de pino occidental fueron afectados en dos días seguidos. Ustedes fijan, durante el día permanecimos allá y casi a las 4 y 45 baja un personal de nosotros, que todavía está allá, entonces con condiciones casi inapropiadas para que se ocurriese un incendio provocado desde el mismo anterior. Aparece el incendio en hora ya que todo el mundo debe de detalle guardado. El personal que ha estado trabajando en la zona encontró una botella plástica, la que posiblemente se usó para verter combustible y dar inicio al siniestro. A partir de ahora se espera que las investigaciones puedan determinar alguna responsabilidad y se apliquen duras sanciones contra los culpables. Todos los dueños de propiedades que están siendo afectados con los fuegos deben venir aquí a la oficina de manera voluntaria, porque de todo modo los vamos a mandar a buscar. Siempre y cuando se pueda justificar que es la persona culpable, nosotros esperamos que se aplique la ley. Por el momento ahora permanece personal, custodiando tanto el área incendiada como la que están en los laterales. Gracias al trabajo de las brigadas de medio ambiente, personal militar, voluntarios y también la lluvia que ha caído en los últimos días, se han podido contrarrestar estos siniestros. Es todo por el momento. Regreso con ustedes al Centro de Noticias. En América Latina, donde los contagios continúan en ascenso, la pandemia también ha dejado al descubierto la vulnerabilidad de millones de personas. La subsistencia económica depende de su trabajo diario en las calles. Comenzamos en Bolivia un recorrido por la región con ayuda de nuestra Alianza Informativa Latinoamericana. En Bolivia sube a 1,681 la cifra de contagios y 82 el número de fallecidos por coronavirus. Esto ocurre en medio del pago de un nuevo bono para personas que no tengan empleo y para ello se hacen largas filas en los bancos para cobrarlo, detalle que genera desorden y sobre todo preocupación en autoridades que, por cierto, están reunidas analizando las estadísticas de cada región para entregar informes al gobierno, quien en próximos días definirá qué tipo de cuarentena flexible se aplicará a cada departamento del país. Para la Alianza Informativa Latinoamericana, Natalia Girard, La Paz, Bolivia. ¿Qué tal? Un gusto saludarles desde la ciudad de Panamá. Las autoridades sanitarias han mostrado su preocupación debido a la gran cantidad de personas que forman largas filas para ingresar a distintos locales comerciales para adquirir productos alimenticios, de higiene personal y medicamentos. Ellos temen que esto pueda originar más casos de COVID-19, momentos en que el país registra cerca de 7,387 casos positivos de COVID-19, 203 fallecimientos y cerca de 726 personas han logrado recuperarse. Son los detalles que yo les tengo desde la ciudad de Panamá para la Alianza Informativa Latinoamericana Jesús González Campos. ¿Qué tal? Un gusto saludarlos desde México. Soy Roberto Ruiz con la información. A pesar de que una vaguada se ha disipado, aún permanece sobre nuestro territorio suficiente humedad e inestabilidad que pueden generar aguaceros de moderados a fuertes con tormentas eléctricas y ocasionales ráfagas de viento. Gracias por ver el video. Aquí le diremos por qué. El cabo del ejército murió en la madrugada de este martes en Moca luego de ser herido por un herrero en un accidente aún no esclarecido por las autoridades. El cabo Robert Emerson Matos Florian, de 29 años, murió al complicarse las heridas de arma blanca ocasionadas en varias partes del cuerpo por Santiago Estrella, quien hasta el momento está prófugo. Según el corresponsal Félix Lantigua, Estrella irrumpió en la vivienda de su expareja, Yahaira Paulino Marte, y ahí propinó varias estocadas al militar. El Colegio Médico Dominicano hizo un llamado al director de la policía para que se sancione con todo el peso de la ley al agente policial que agredió de una bofetada a un médico residente de cirugía en el hospital Moscoso Pollo mientras atendía a una paciente con herida de bala. El premio indicó que las denuncias realizadas por el ministro de Salud y el ministro de la presidencia de que los médicos no asisten a sus puestos de trabajo ha generado predisposición entre la población y ha incrementado las agresiones en contra de los calenos. La Armada Rusa vigila cuatro buques de la OTAN que ingresan, más bien candidatos y excandidatos del Partido Reformista Social Cristiano, el Bloque Institucional Social Demócrata, el Partido Liberal Reformista y Juntos Podemos de San Pedro de Macorís pasaron a apoyar la candidatura presidencial de Gonzalo Castillo por el PLD tras considerar que el representante, la mejor opción para dirigir los destinos de la nación. Entre las figuras que pasaron a apoyar y formar parte del PLD en San Pedro de Macorís se encuentran el actual aspirante a senador por el BIS, Alexis Mazara, los excandidatos a alcaldes en las pasadas elecciones del 15 de marzo, Sergio Sedeño por el PLD y Melvin Matos por el BIS, así como Gabriela Balaguer por el PRSC en Juan Dolio. ...ver sus respuestas y comentarios en torno a nuestra pregunta de Twitter. ¿Cómo se está preparando usted para la intervención que Salud publicará este jueves en el Distrito Nacional? Si utilizó el hashtag MeQuedoEnCasaViendoSIN, tenemos a continuación todos sus comentarios. Iniciamos con el ingeniero Carlos Cruz, quien dice, yo me prepararé buscando todos los que vaya a necesitar el día anterior para no estar estorbando en las calles y así no interrumpir a las personas que estén trabajando en esa intervención que muy bien le va a hacer al Distrito Nacional. Continuamos con Luis Ramón. Aquí nunca se hacen las cosas bien, veremos qué harán. Vamos a ver otra persona que no sabe, Luis Ramón, que ha comentado bastante. Iris Viviana dice, ¿cómo me preparo ante medidas que desconozco? La verdad es que cada palo es a ciegas, así no es que vamos a aplanar la curva, es que la curva no parará de subir. Si utilizaron el hashtag MeQuedoEnCasaViendoSIN, tenemos todos sus comentarios. Vamos a finalizar con Luis Pujols, aquí el ministro de Salud Pública, que mande al superhéroe, el penco, porque nosotros no tenemos gobierno. Bueno, esa tarea es del mudo de Danilo, se la dejo a él. Sus comentarios, nos vamos a una pausa, en breve volvemos con más.